Y arde el sur y arden también los bolsillos. Claro, en este caso vamos a hablar de los bolsillos de los porteños. Porque tenemos que darles a conocer cuál fue el número de inflación de la ciudad de Buenos Aires durante enero. Y fue, bueno, arriba del 20%. Atención con esto, porque siempre un poco la inflación de la ciudad que se conoció unos días antes de la inflación a nivel nacional que da a conocer el INDEC, suele ser como una foto que te anticipa lo que va a pasar. Y un poquito más alta a veces que el promedio nacional. Claro, y muchas consultoras estaban diciendo que la inflación de Argentina podía estar entre el 20, por ahí abajo. Sin embargo, en ciudad el número fue este, miren, 21,7. Y la suma, el dato de lo interanual, para agarrarse la cabeza, 238,50. Esos fueron los números de enero. Y más altas que la de diciembre, diciembre fue 21,1. Exacto, es la más alta desde que empezó a medirla justamente el centro, o la dirección, mejor dicho, de estadísticas y censos porteños de que fue creado este organismo. Los rubros que más subieron, fíjense, por las nubes, cuidado personal, 35,7%. Transporte, bueno, claro, acá en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que se ajustó el transporte en enero, ahora también en febrero, pero en enero habíamos tenido ya una suba, 33,7%, salud, esto a nivel nacional va a impactar sin duda con el tema de la desregulación de las prepagas, 30,3% la suba en salud, alimentos, 25,4%, el rubro, sin duda el más sensible de todos, Claudio. Sin lugar a dudas, están todos por arriba del 30 menos alimentos, un 25 igualmente, muchísimo. Por las nubes. Bien, estamos en vivo con este tema con Cristian García, allí en Almagro. Cristian. Claudio, lo que está en pantalla son los artículos de higiene personal, el producto que más aumentó, un 35,7%, también preocupan los alimentos en general, más de un 25%, exactamente 25,4%, y esto está impactando directamente en las ventas, porque en este mercado de la zona de Almagro han caído un 50% solamente en el último mes. Y queremos hablar con Marta, que es la dueña, para saber, Marta, si coincidís con los números que se dieron a conocer, este índice de la capital federal, o para vos son mayores los incrementos. Buenas tardes, Cristian. Mira, yo pienso que para mí es mayor, porque los aumentos fueron terribles en la higiene personal y en limpieza. También artículos de primera necesidad, que es la canasta básica. El agua aumentó muchísimo. ¿Cuánto aumentó el agua? La zúcar, la hierba, todos esos productos aumentaron. ¿Cuánto aumentó? Y el agua aumentó un 35%. En una semana fue un 25%. Con la ola de calor, qué casualidad, ¿no? Sí, sí, con la ola de calor que hubo, cuanto mayor consumo hay del producto de bebidas gaseosas y agua, esos productos, cuanto más, aumentaron en esta semana. Está golpeando el bolsillo de la gente. ¿Cómo lo notas vos a la hora de comprar? La gente está comprando menos cantidad, se inclina por las segundas, terceras marcas. ¿Te ha pasado que la gente llega a pagar a las cajas y deja algunos productos porque no le alcanza el dinero? Exacto, sí, sí, no, no, no llegan, no llegan. El tema es cuando vienen a la góndola, eligen siempre de, van a la góndola y van, y eligen de segundas marcas, no de primeras marcas. Porque no, la verdad que no les alcanza. Y si llevan un producto, no pueden llevar el otro. Y llegan a la caja, por ahí llevan tres o cuatro productos y uno queda. Así que por eso, no, no, la verdad que no les alcanza. Andrea, Claudio, los escucha Marta. Hola, Marta, buenas tardes. Lo que estamos hablando es de la inflación del mes de enero. ¿Hubo algún producto de primera necesidad que haya bajado o se haya mantenido en estos últimos días en cuanto a su valor? Perdón, perdón. No bajó. De bajar, no bajaron ningún producto de primera necesidad. Al contrario, subieron todos los productos de ruro, de higiene personal, limpieza y también de la canasta básica. Así que de bajar, no bajó nada. Y lo que llama la atención es el producto que consume más ahora, que es el agua, que aumentaron muchísimo. Me decías un 35%. Y un 35% en la otra semana. Entonces esos productos se fueron incansables para el bolsillo de la gente. ¿A cuánto tenés el litro de agua? El litro de agua ahora, de primeras marcas, a 1.300. El litro y medio. El litro y medio. De primeras marcas. Después tenemos productos... Sí, sí, sí. Y después, bueno, tenemos productos de segundas marcas que son más económicos y la gente, bueno, puede comprarlo eso. Y también tenemos de 10 litros de bidones de agua. Así que, bueno, tenemos esos productos que realmente la gente puede comprarlo, ¿no? Porque la verdad que un litro de agua, 1.200, 1.400, es muchísimo para el consumo de una familia. Así que, bueno, empezamos a poner... Sí, sí, te escucho. Sí, Marta, ¿cómo te va? Andrea, te saluda. Yo te quería preguntar, me quería quedar... ¿Cómo está, Andrea? ...con el comportamiento del consumidor. Estamos viendo cada vez más en distintos rubros que hay gente que llega a la caja de un comercio y dice, no, esto lo tengo que dejar porque no me alcanza. Está pasando en la farmacia. Yo quiero saber si a vos también te está pasando que haya gente, no sé, un jubilado, por ejemplo, gente que quería llevar algo básico y no le alcanza para pagar. Sí, sí. Bueno, eso está pasando también en los supermercados, ¿no? Este, como el mío, que es un autoservicio. Vemos la cantidad de gente que viene a comprarse un yogur y en vez de un yogur lleva una leche, que es más económica. Cuando viene a comprar galletitas para los chicos, que es una galleta de chocolate, sigue llevando una galleta de agua, una galleta común, igual que pasa con el pan lactal. El pan lactal también aumentó muchísimo y lleva el pan común. Vemos eso, el comportamiento de la gente que se inclina por las segundas marcas y en menor cantidad. Por último, Marta, ¿cayeron tus ventas o no? En lo que va de 2024. Sí, sí. Sí, cayeron muchísimo. A partir de enero fueron terribles. El negocio en este momento que tendría que haber público, no tenemos, viene el público muy pausado, más a la noche cuando salen de trabajar. Así que, bueno, un negocio, ves que es tan vacío, no tan solo el mío, sino que ocurren muchos negocios, caminas y no hay público. ¿Qué quiere decir? Que no hay plata, la gente no le alcanza realmente. Marta, una vez más, gracias por el testimonio. Hasta cualquier momento. Sí. No hay.